Música Hola hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta su servidora Rachel gracias por estar aquí otra vez, una vez más ustedes y yo aquí para mostrarles una nueva receta muy sencilla en esta ocasión si es pan pero es un pan muy fácil de hacer y es muy interesante porque se hace en el sartén quiero darle la bienvenida luego de haber anunciado lo que vamos a hacer a nuestros suscriptores nuevos, gracias por estar aquí princesas y amigos gracias porque ahora hacen y forman parte de esta hermosa familia de Creando Sabores y Más muy agradecida por su presencia en nuestro canal espero que el contenido de la receta de hoy y el contenido de las recetas que hay en el listado de reproducciones sea de su agrado y mucho más de beneficio para su cocina bueno que tenemos en ingredientes para este pan, mire que fácil tenemos aquí 4 tazas de harina que vamos a cernir lo que significa es que vamos a pasarla por el cernidor ustedes saben que es un colador, si ustedes tienen el cernidor que viene para hacerlo también muy fácil vamos a necesitar, esto es el Active Dry Giz que este es la levadura seca tenemos aquí sal Himalaya que es la rosada tenemos aquí aceite de oliva que tiene ajo pero yo estoy usando el que tiene ajo para que le des ese toquecito a ajo pero ustedes no tienen que utilizarlo con ajo yo lo he hecho de ambas maneras con aceite de oliva regular y aceite de oliva con el ajo y el ajo simplemente lo que hace es que le da un toquecito ya este aceite de oliva yo lo tengo ya de esta forma preparado y tenemos aquí un tres cuarto esto que está aquí es un tres cuarto de agua tibia que no está caliente, no está fría, está tibia y acá tengo también un tres cuarto de leche tibia estaba calentándose, ya está a temperatura tibia ni caliente ni fría ok, entonces vamos inmediatamente a buscar otro recipiente en este caso voy a utilizar este para poder cernir la harina y luego la colocamos allá así que inmediatamente despejamos el aire y comenzamos a trabajar ok, comenzamos vamos a coger aquí en este recipiente y vamos a comenzar a cernir nuestra harina vamos a pasarla por el cernidor esto lo que hace es que esté un poco más fina esta es harina de todo uso ustedes saben que para el pan los panes que yo le he hecho he utilizado harina de pan pero en esta ocasión vamos a utilizar harina de todo uso no siempre conseguimos harina de pan y les voy a mostrar lo fácil que es hacer un pan en casa como este muy fácil, muy fácil y con harina de todo uso ok, vamos a hacerle nuestra harina poco a poco la vamos iniendo para que sea más fina ok, ya habiéndose nido la harina vamos a colocarla en el mismo recipiente donde estaba la vamos a poner por aquí en el mismo recipiente ok ya cernida ok, recuerden 4 tazas de harina si no es la harina del pan la va a cernir simplemente 4 tazas de harina antes de cernirla la cernimos y la vamos a utilizar en la receta le estoy dando la forma más fácil la explicación más fácil son 4 cernidas pero si usted tiene harina de pan entonces puede utilizar las 4 tazas de harina no las tiene que cernir y le va a quedar el mismo resultado así que 4 tazas de harina y luego las va a cernir y comienza a trabajar ahora en en esa harina que ya está cernida vamos a hacer un huequito en el centro un huequito en el centro y vamos a comenzar a trabajar con los ingredientes que vamos a poner que comenzamos con obviamente el ingrediente seco que es la sal vamos a echar de sal déjeme buscar la media por aquí que es una cucharadita de sal ok una cucharadita y simplemente usted hace lo riga por encinita ok ahora vamos a ir al aceite y luego a la leche y al agua este aceite vuelvo y les repito quiero que entiendan perfectamente este aceite tiene ajo porque me gusta el toquecito que le da pero si usted no tiene el aceite con ajo simplemente aceite de oliva el aceite de oliva es el que trabaja para esta receta yo no lo he hecho con otro y quería decirles también que en el caso que usted diga pero Rachel yo quiero también que le dé el toquecito de ajo esto es lo que va a hacer coge su aceite de oliva mide las 2 cucharadas que vamos a utilizar aquí las ponen en un envase aparte y le machacan 2 o 3 ajitos y luego cuela ese aceite cosa de que el ajo los pedacitos no se le vayan adentro fácil y sencillo no hay por qué complicarse entonces vamos a echarle aquí 2 cucharadas del aceite de oliva 2 cucharadas la ponen por encinita y en el centro de ese huequito que hicimos y a este se le va a ir unos pedacitos pero está bien porque ese ajo este aceite ya viene preparado así ya viene preparado con esos ajitos que no son no están sueltos así como cruditos ya están como que precocinados y no se siente mal por eso le digo que en el caso suyo usted cuele si le va a añadir ajo a su aceite lo cuela para que no se le vaya el pedazo entonces ahora vamos a añadir la leche y el agua el agua la leche perdón es tibia y es un tercio cuarto de taza yo tengo las dos las dos versiones para las personas que no sepan lo que es un tres cuarto de taza si usted tiene una taza de medida mire aquí dice tres rayita cuatro tres y cuarto verdad taza cups de 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 agua y entonces si lo va a virar por aquí es 150 mililitros eso es para las personas que preguntan cuánto es en mililitro cuánto es en onzas cuánto es en taza es un tres cuarto de taza y si lo va a buscar por onzas son casi seis onzas entonces vamos a poner nuestra leche en el centro un tres cuarto de taza de leche vamos a echar nuestra agua un tres cuarto de taza de agua tibia inmediatamente cuando ya echemos el líquido vamos a poner enseguida nuestra levadura déjame buscar la cucharada aquí porque mire de levadura son exactamente dos cucharadas de levadura ok una y dos ok dos cucharadas de levadura y va a coger con cualquier cosita que usted tenga una espátula grandecita yo voy a utilizar esta y antes de utilizar sus manos usted va a mezclar todo una todo muy bien como estoy haciendo yo muy fácil y muy sencillo ok en breves minutos vamos a trabajar con las manos para las personas que se pregunten que digan porque trabaja con las manos yo estoy trabajando para mi yo no estoy vendiendo este pan este pan es para mi para mi familia significa que por eso trabajo de esta forma créame que si tal vez estuviera trabajando para un restaurante para venderle comida a las demás personas entonces hay que llevarse por las medidas de ese lugar y se trabaja tal vez con unos guantes etc lo hago para anunciarle a las personas antes de que vean que vayan a hacer la pregunta ok estamos trabajando para mi y para la familia es algo que estoy haciendo en casita y yo estoy seguro que ustedes en su casita trabajan a su gusto verdad que si ok bien ahora con esta mano limpia vamos a trabajar con nuestra masa con nuestras manos usted va a amasar la masa aquí adentro la va a amasar aquí adentro antes de ponerla en su mesa de trabajo la mesa de trabajo es donde usted va a amasar su masa las personas que dicen hay personas que dicen pero está trabajando en el counter y entonces si usted no trabaja en su counter donde usted va a hacer la masa donde si usted no tiene un negocio usted está trabajando con su masa en su cocina tiene que trabajar obviamente en el counter donde usted tiene su mesa de trabajo es donde usted elige la mesa de trabajo es donde usted elige hacer su receta esa es su mesa de trabajo las personas que trabajan en un restaurante en una panadería esas personas tienen la habilidad de tener una área específica para eso ok ok muy bien entonces ahora ya habiendo amasado ese poquito vamos a venir por aquí voy a limpiar este pedacito aquí que se vea una gotita de leche entonces tengo por aquí un poco de harina vamos a echarle ahí adentro no adentro sino encima de la mesa de trabajo vamos a polvorear y vamos a virar nuestra masa y la vamos a poner aquí y ahí usted va a trabajar con su masa le va a dar estas vueltitas estos esto le llaman amasar esto que yo estoy haciendo va a amasar su masita el punto de que usted le ponga esa harina abajo es una ayuda que usted le está dando a la masa y a usted misma a usted mismo para que se le pueda hacer el trabajo más fácil ok es muy importante que tenga harina extra como le he dicho en las recetas anteriores de los panes porque porque al tener la harina no se le pega número uno la harina a su mesa de trabajo y se le hace mucho más fácil trabajar con ella y segundo en el amasado así que amasamos aquí bien chévere mire que suavecita está esta masa déjeme bajar un poco la cámara ahí pueden ver mejor ok muy bien recuerden algo mis amores mire cuando uno hace algo uno lo hace con el alma uno lo hace con el corazón uno lo hace sabiendo que lo que usted quiere lo ve le vi unos pedacitos de ajo por ahí pero eso está bien porque como les dije ese ajo ya viene preparado así eso es un aceite que yo yo se lo mostré en un blog si no me equivoco que viene con ajo y el ajo ya está como que pre cocinado diría yo entonces le estaba diciendo que cuando haga las cosas hágalas con amor hágalas con amor cuando uno hace las cosas con amor y con la mejor intención créame que me quedan mucho mejor ok entonces ahora que vamos a hacer esta misma masa vamos a hacer esto con las dos manos le va a dar como si fuera una bolita le va a dar como si fuera una bolita la va a cerrar así la aplasta miren que bonita y entonces en en este mismo envase vamos a echar una gotita de harina va a poner su masa y entonces va a coger un pedacito de papel este papel plástico que yo le he enseñado déjenme enseñar el empaque plastic wrap ustedes saben que yo trabajo mucho con eso y usted lo que va a hacer es que va a abrir su papel y lo va a poner encima la pregunta Rachel si no tengo ese plastic wrap que puedo utilizar bueno los que han visto mis recetas de panes anteriores yo cuando no tengo el wrap le pongo algo encima como una toallita de cocina limpiecita y y ya y con eso trabaja entonces vamos a poner nuestra masa ahí y va a estar creciendo por una hora una hora la masa va a crecer en esa hora vamos a regresar ya cuando en esa hora regresemos tenga su aceite su perdón su sartén bastante amplio listo su aceite de oliva que vamos a utilizar un poquito de él para preparar nuestros panes al sartén ok mis amores ya estamos aquí miren que mucho creció nuestra masa pueden ver que mucho creció la masa dobló su tamaño eso es lo que usted necesita ok vamos a sacarle esto ahora le sacamos esto y entonces antes que nada vamos a ponerle aquí un poquito de harina a nuestra mesa de trabajo nuevamente nuestra mesa de trabajo y entonces a nuestras manos vamos a poner una gotita de aceite de oliva ok creo que eché bastante ok una gotita de aceite de oliva pero esto solamente para trabajar con la masa mejor ahora vamos a vir a nuestra masa aquí adentro aquí encima perdón de nuestra mesa de trabajo y no la vamos a masajear nada más eso que hicimos ahorita eso es lo que teníamos que hacer así de redondita como usted ve que está ella así de redondita es que usted la necesita simplemente le va a dar su vueltita con las manos la plasta la oprime hacia abajo verdad que no quede ni muy gruesa ni muy delgada entonces ahora con un cuchillo usted ve que bien quedó ve el tamaño no hicimos mucho amasado vamos a coger y vamos a aplicarlas en unos triángulos ok picamos así luego picamos así ok esta voy a picar acá realmente el tamaño es porque usted no quiere que le salga tan gruesa los pedacitos verdad ok ahora que vamos a hacer vamos a coger cada pedacito lo vamos a separar de la masa y vamos a hacer como un tipo de bolita para eventualmente hacer lo que vamos a hacer en el sartén recuerda que les dije antes de irnos a a esperar que se que la masa creciera que necesitamos y vamos a necesitar un sartén ok vamos a coger el primero vamos a comenzar con este y mire lo que vamos a hacer está bien fácil de trabajar muy fácil bien blandita que está nuestra masa entonces la pone en el counter y con sus deditos como está bien amasadita está bien bonita está bien blandita usted simplemente lo que va a hacer es y luego coge con esto que es este rolillo y le va a dar esa amasadita la pone lo más bonita eso que usted ve que yo estoy haciendo es que estoy uniendo los pedacitos que se ven más más finos que otros y ya la masa la masa no le da vueltita con eso y listo la ponemos aquí vamos a coger el otro cuando yo hago así mire lo que yo hago yo lo hago que con las con los deditos lo meto hacia adentro luego la pone aquí perfecto le da vueltita no quiere que le quede muy finita porque quiere que le quede un poco gruesita así está muy bien y eso va a ser con todo ahora vamos a comenzar con el primero voy a poner a calentar mi sartén ya se está calentando vamos a ir ahora vamos a hacer este ok muy bien esto es una cosa que usted lo puede hacer y puede guardarlo como yo por ejemplo como al momento vamos a consumir cuatro pues entonces son cuatro solamente lo que yo voy a hacer eso usted hace que significa eso que para las personas que me preguntan como en las demás en algunas recetas que me dicen mire puedo guardarla puedo frizarla si en mi caso yo les voy a enseñar como yo lo voy a hacer ahora vamos a terminar con esta mire que fácil y sencillo es hacer esto mire que sencillo es mire ya y la pone aquí ya las tiene listas entonces mire lo que yo hago yo lo que hago es que el restante para yo poderle sacar un buen provecho yo lo que hago es que nuevamente cojo el papel cojo el papel y las pongo en este papel y luego van al congelador comienzo con una la pongo aquí y le do a vueltita este papel es excelente yo lo uso mucho y luego de esto lo pongo en bolsitas ziploc ya una vez estén todas envueltas en bolsitas ziploc así que vamos a las voy a terminar de envolver y vamos a pasar a la estufa que ya nuestro sartén se está precalentando para ponerle una gotita pero bien poquita lo que van a ver de aceite de oliva porque esto no se va a frear y simplemente lo vamos a semi asar en el sartén ok ya tenemos ahí nuestro sartén ahora vamos a echarle ya se está precalentando una gotita déjeme ponerlo a fuego mediano vamos a echarle una gotita mire una gotita eso es simplemente para que no se vaya a pegar y con una espatulita como esta le pasa así por encimita y listo y entonces va a poner su primer ruedita de pan y ahí lo va a poner fuego mediano bajo sin taparlo ni nada lo deja ahí va a estar de 5 a 7 minutos y le vamos a dar vuelta ya usted va a ver cuando le vayamos a dar la siguiente vuelta usted va a ver como va poco a poco subiendo un poquito va a ir subiendo y ahí es cuando usted le va a dar vuelta por el otro lado ok mis amores ahora miren miren lo que van a hacer pasaron son 7 minutos de un lado al otro significa que son 7 minutos en total pasó un minuto y medio y como yo vi que se está levantando ya le vamos a dar vueltita y eso usted va a hacer miren ahora usted le da vueltita y cuando van a hacer 7 minutos escuche bien van a hacer 7 de 7 a 8 minutos dependiendo del grosor porque por ejemplo esta que tengo aquí que es más es más es más más gruesita es más grande tal vez van a ser los 8 minutos pero lo que usted va a hacer que en estos 5 o 7 minutos usted le va a dar vuelta usted va a darse cuenta que se va a ir cocinando por eso tiene que estar a fuego bajo bajo va a comenzar a fuego alto para que se caliente bien porque el sartén tiene que estar bien calientito ya cuando está bien calientito lo baja a fuego mediano le pone el aceitito por encima y luego lo baja a fuego bajo bajo mediano y pone comienza a poner sus panes ok mis princesas miren solamente quería mostrarles que si ustedes no quieren esperar que esté uno para luego poner el otro si su sartén es grandecito pueden poner los dos juntos ya salió el primero no se me desesperen que en unos minutos vamos a ir al resultado final para poder abrir el pan y ustedes vean como se ve por dentro para que ustedes vean que en unos minutos uno puede hacer un pancito en el sartén perfectamente bien ok mis amores aquí está el resultado final de nuestros panes vamos a acomodar bien la cámara bien bien la cámara para que ustedes vean esta delicia vamos a verlos miren que lindos están quedaron hice unos pequeñitos otros más grandes pueden verlos todos miren están calientitos vamos a ponerlos en tamaños para que ustedes puedan apreciarlos mejor miren que bonito ahora bien les voy a obviamente los vamos a abrir pero quiero decirles algo yo les voy a añadir algunos de ellos oréganos porque realmente nos gusta mucho esta receta con orégano sabe muy rica y algunos no le voy a poner orégano entonces miren lo que vamos a hacer voy a buscar un platito permítame en un segundo ok tenemos este platito aquí este platito blanco miren lo que usted hace con el pan vamos a mostrarle cogemos el primer pancito vamos a comenzar con uno de los más grandecitos cogemos el primer pancito y vamos a añadirle mantequilla encima miren que lindo quedó el pan quedó precioso le pone mantequilla encima para que le dé un toquecito diferente mis amores créanme que esto va a ser de su agrado estamos en estos días donde estamos en casita miren algo muy fácil en menos de 10 minutos luego ya que su masa esté lista usted se come su pancito entonces viene y le echa orégano eso es el que le gusta el orégano el que no le gusta el orégano usted simplemente así mismito se lo puede comer le echa lo que usted quiera y entonces le echa una gotita de orégano unos poquitos de orégano así por encimita mi esposo le fascina con orégano así que este es uno de los de mi esposo y miren que bonito miren que lindo entonces vamos a abrirlo Rachel vamos a abrirlo vamos a abrir el pan y vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan disfrutar de esto que van a ver ahora miren vamos a abrirlo por aquí miren miren usted va viendo va viendo va viendo el pan vamos a ponerlo por esta parte para que ustedes vean miren totalmente cocinado blandito miren blandito este pan está listo 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 miren puede observar listo para comerse listo que me dicen verdad que si super interesante super interesante esto nosotros lo ponemos de diferentes formas le echamos quesito encima le echamos miles de cosas pedacitos de carne tenemos unas unas carnecitas ahí para ponerle encima y usted lo hace como quiera pero lo más interesante es que tiene un pan en menos de 10 minutos ya una vez su masa esté lista para cocinarse así que princesitas y amigos espero que esto haya sido de su agrado recuerden si no quieren ponerle su orégano simplemente le pone su pancito le pone su mantequillita por encima vamos a ponerle mantequillita este para que usted vea el pequeñito miren miren como se derrite oh my god esa mantequilla en el pan disculpen ese ruido eso es que está lloviendo muchísimo para esta área miren que lindo nuestro pan y esto miren uno se lo come con una tacita de café que no le apetece oh my god así que princesitas y amigos gracias por estar aquí espero que esta receta sea de su agrado que la hagan en casita otro método diferente de hacer pan para poderlo consumir con lo que queramos los quiero mucho las quiero mucho a toditas a toditos gracias por estar aquí un abrazo caluroso a todos ustedes si recuerden la cajita de comentarios está abierta para ustedes cualquier pregunta cualquier cosita ahí estamos ahí para ustedes los quiero muchísimo gracias por estar aquí bye 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 bye